El nuevo pleno en el que yo creo que hemos debatido, que hemos llegado a algunos acuerdos, otros no, como no puede ser de otra manera, y creo que la consecuencia, creo que lo mejor que ha pasado hoy en este pleno es que todos nos hayamos puesto de acuerdo en solicitar al Gobierno de España, el que instarlo a que programe y planifique los fondos que tienen que llegar a esta provincia, con especial incidencia a las ciudadanas, que creo que es lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que pedir y lo que tenemos que ponernos todos de acuerdo. Y llegar a un consenso entre todos ante esto creo que es muy positivo, creo que los ciudadanos se van a dar cuenta de que por mucho que discutamos, por mucho debate que haya, al final en las grandes cosas nos ponemos de acuerdo, porque no puede ser de otra manera si queremos todos trabajar por esta ciudad, trabajar por el desarrollo de esta ciudad y conseguir que todos esos fondos lleguen a esta provincia y lleguen con especial incidencia a esta ciudad que se lo merece, se lo ha ganado y que requiere el esfuerzo de todos. Y creo que el esfuerzo de todos, al menos en esto, lo vamos a tener. Así es que de verdad agradezco a todos los grupos y a todos los concejales, a toda la corporación, el esfuerzo que han tenido para conseguir que lleguemos a un consenso en este punto.